No pido que todos los días sean de sol No pido que todos los viernes sean de fiesta Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con dos ojos secos y hablando de ella Ay amor, me duele tanto, me duele tanto Que te fueras sin decir adónde Ay amor, fue una tortura perderte No sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar Amor, no solo de pan y del hombre, una de excusas vivo yo Solo de errores aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Mejor te guardas todo Es otro perro con ese hueso y nos destrimos a Dios Eso se acabe, eso se acabe